Donde estuvieran frente a frente, se clavan antes. No sé. Me quedé fallado. No, eso. Está diciendo que va al control para que ni lo escuche. Ah, vea eso. No te puedes ir, tiene que ver como la arreglan ahí. Esto no demora ni 10 minutos. Y si te hablan todos los botones, si te hablan todos los botones, esto no tiene R2, es la membrana. Es la membrana, nada más. Eso va a dar de 5 si le va a estar quedando. Funciona todo. El R2 es el único que no funciona. Es la membrana, entonces. Eso va a dar también el uso. Y el de SUS también. Como que tú le daba guacho por toda la noche. Claro. Eres. Claro. Eres. Claro. Tengo un... ¿Cómo se llama? Un barril, chicas. Se llama? Eres. En este mundo... Eso, Eres. Tengo seis palve sorbos también, por este caso. Pero la linchemona es el barril, pero primero, que es como que más fácil. Qué bien, mi puta. Tengo... Eres. Tengo tres posiciones pequeñas, toma una, toma una, déjame tome la otra, mira, ¿dónde estás Andy? ¿Dónde estás Andy? Oye, ya estás, toma, mira, ahí te la lanzo, a la entrada. Puedo decirte, puedo decirte sin razón, pero lo que hoy siento es el hueso en muerto puede ser él. Rosita, lo que más quiero en este mundo es un hueso en muerto, Rosita. Suena. Guachitos. Se la dedicó, se escucha a Andy, guachito, le vengo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O la vez pasó ese maligón ahorita, por ejemplo. Ah, ujú, ujü. Te pasó desnuda guachi. Vemos la sala. ¡No está al lado! ¡Escúchale! ¡Pasa, Mati! ¡A ver! Se sigue en otro barra, guacho. Están viendo lejos del círculo. Ya, ya voy para allá. Están disparando. Están disparando por aquí. No te interesa un mariconado. Ahí ya están, lo viste. Cajó todo medio fuerte, tipo puta. Sí, ahí viene. Este es el otro. Creo que de tan lejos está armando el fletín, está loco. Ya lo maté. Ahí trae el río, ahí trae el río. De arriba uno, de arriba uno, falta otro, falta otro. Ahí está. Ahí está. No te interesa. 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 Me maté uno. Me maté otro. Me maté. Me bajé el avión un poco. Venía. El 20 tuyo abajo tienes uno. Por ahí tienes uno. Por ahí abajo hay uno. Por ahí abajo hay otro. Me mataron uno. Hay otro. Si. Ah si. Entra de la piedra. Me mataron lositas. Me mataron lositas. El revivio era un malo. Me maté uno. Me maté uno. Vana. Está detrás de la piedra. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Entrete! ¡Entrete! ¿Dónde están? ¡Escuchad, mamá verga! ¡Enmarca, enmarca, enmarca, enmarca! ¡Ven, corre, corre! ¡Aca arriba estamos, mamá verga! ¡Sube! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No me deja, mamá! Así es que me muero, hijo puta ¡Pessy, hijo puta! ¡Pessy, hijo puta! ¡Me muero, hijo puta! ¡Me muero! ¡Ya, me moliste! ¡Picero tu madre! ¡Vá, hijo puta, guarda! ¡Vámonos! 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 Elante, elante, elante Elante, elante Meten a tres, vengan acá Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Todavía no, todavía no Ahí, 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 ahí vamos Y vamos atrás Ya Esa puerta se va a aspirar, atrás de ustedes Atrás, anda el problema, es detrás de Guacholo Que están ahí Mira, a quien está espalda Ahí un me gusta por aquí, Guacho Ahí abajo Yo lo maté, yo lo maté a Guacholo, vente ¿Qué pasó? ¿A dónde voy? Por aquí cerca, por aquí cerca Quataure ¿Cuál es elante de un mal En el 참oc till ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí, 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 mate uno, mate uno, hay otro, hay otro Me dispara, me dispara, acá atrás, acá atrás No, 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 no Lo que yo no tengo es bala, hijo de puta Ok, ok, viene, ok, viene Mate, hijo de puta, casi me mata, se me mata la verga también, hijo de puta Estar bien, ahí está, ahí está, acá atrás Muy bien, chico, muy bien Y veo algo que me disparan, ¿cómo estás? Tiene un potequillo, chicas, por aquí Ahí hay una, para acuarte Ahí hay una, para acuarte Ahí hay para acuarte, que lo vi Acá está, acá está Aquí, ¿parque no? ¡Más la mala! ¡Ponía otro mío! ¡Ponía otro mío! hay el bus, hay el bus que le va a botar ¡Nos estamos viviendo! ¡Nos estamos viviendo! ¡Cayate! ¡Cayate! Ahí, ahí, ahí ¡Se metieron a la casa! Se me meto a día más tarde Alguien muy amablemente tiene balas de sus fusiles que me regale Ya mismo, aunque se entiende a desahogar Ahí uno lo muere, uno lo muere, uno lo muere ¿Qué lo muere? De nada Lo maté, lo maté, lo juda Esto vale Ahí te van a desahogar Alguien quiere llevar el barril, porque aquí es el morado Ahí es el rizo del morado Ahí es un barril Toma el tamago Chobi, ven para recargarte Lui, ven para recargarte Acá, acá, rápido, venga, rápido Aquí, 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 guacho, Lui, ven Ahí viene el probado, chica Ya lo cogí, ya lo cogí Ya lo cogí, ya lo cogí Me voy, me voy, me voy Ya va, ya va, ya va, ya va Quédame, ¿sí va, chica? Quédame, 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 quédame Oye, guacho se estrepó con Lui, hijo puta En este maricón Y me dejaron este par de maricones, hijo de puta Dale, dale, dale Oye, guacho, pero hijo mío Respeto a tu padre, loco Hijo de puta, loco Ya mi forma acaba de meter Oye, este Cariberga, el 60 Por supuesto que te entiendo conmigo Ojo, 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 ojo 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 Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Cuatro, cuatro y tres Cuatro, cuatro, cuatro Son guardias, maricón Déjenme balas, por favor Andy, yo tengo hartísimas balas Ah, sí, no hay nada No hay nada Muerto, muerto Bien, bien, bien Déjenme esas balas Cuatro, cuatro, cuatro Si no, yo tengo 500 Si no, yo tengo 500 No, no, yo tengo 400 Ya, ya Es que bacano Por ahí atrás, atrás están, ¿o son ustedes los disparos? No, son No, son Ya, ya, ya Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí está y yo Ahí está, ¿no? Ahí, ahí está Andy Bien, bien, bien Ahí está, hey, lo entuché a tu madre Tengo que hacer ahí Tengo que zapista Y ahí Bien, bien, bien Ante Vamos, de nada, de nada, mi amor Mateo 3 y we putas Vamos 4 contra 1, maricón y we putas, vamo Ahí está hay uno y dos y dos, ¿sá? Acá, 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 acá Acá, 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 ya lo maté yo Bien we putas, bien, bien Bien, coche de tu madre, güey Vamos a la última, vamos a la última y agarre esto Si perdemos, ganás Voy a ganar Para otro oye me vota que tengo que me vota que tengo que llegar a la sala vamos a la sala vamos a la sala oye este hijo puta loco estoy yo ahí parado y lo mismo se sube del camión y se va en contravía loco y menos malo dice yo cuente y me puede ver porque este hijo puta si uno va a tu mierda oye como dice guacho oye maverick que no te puede trepar bien dice yo grabe, ya grabe la partida oye maverick no te puede trepar bien dice voy a tomar la ultima voy a tomar la ultima chica se nos despega maricón que de lluvia como iba a imaginar se fue vas a ver que a 15 días 8 va a andar estreñido maricón vas a ver porque mañana se va a pagar el control vamos a ver 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 por maricón no pongas aleatorio elige el personaje no pongas aleatorio vamos a ver 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 Uy, guacho ya te despide, guacho ya se me iba a procurar Ahí tiene posión pequeña por ese caso Dicho se me iba para que solo hubo, deja ahí guacho ya se me iba a ver A la verga, que se que yo te queí ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Me han dado un poco... Ayúdenme, ¿dónde están? ¡Ahí estos vamos por alta, hijo de puta! Arrre sí, arre sí, arre sí, arre sí Ahí está el Spyro, ahí está el Spyro, cuidado Me mató él, que es uno solo, que es uno solo, que es uno solo Ahí están los hijos de uno solo, ahí está en casa Qué es uno solo, ahí está ahí Ahí está chucha, ahí está, qué es un córtex que estas son algunos son algunos son algunos coge la tarjeta por lo menos maricón para revivirlo acá la coge la coge la coge la coge la coge no nos falta la de Andy falta la tarjeta de Andy ahí arriba ahí arriba coge la tarjeta para revivirlo coge la tarjeta para revivirlo a los otros maricones coge la tarjeta coge la tarjeta ahí está ahí nos ríos pila pila ya chicas se van ¡Dame! ¿Qué pasa? ¿Por qué me vas a amar? ¡Bien! ¡Aquí hay peceras chicas! ¡Toma peceras! ¡Ya! 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 ¡Toma! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí hay otro peceras! ¡Toma Andy! ¡Toma peceras antes! ¡Toma! 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 ¡Ya! 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 Pila, 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 pila Ahí voy, ahí voy Ahí está, ahí está Ahí viene detrás mía, ahí viene detrás mía Ahí viene, ahí viene Está jugado Casi me matan, casi me matan, casi me matan Casi me matan Están arriba, de la derecha Yo te quería Ya matan Ya matan Ya matan Ya matan Estas quedan bastante locos Ya 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 El pelo Andi, viene suplado Andi Si Ya 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 Dale por acá Ahí hay nadie que están, mira ahí Ya bien, bien, bien Pendejo De sensibilidad Pila, pila que disparo por allá arriba Si, 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 si Pila, pila, pila Pila, pila, pila Venga, guachame, guachame Si, guachame, guachame Hasta abajo hay algunos Hasta abajo hay algunos Mateo uno, mateo uno Mateo uno, mateo uno Solo uno hay No, había otro, había otro Entró a la casa Ahí está, ahí está, ahí está De otro lado A uno, son algunos locos Ahí está, ahí está Uno Mateo otro 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 попроб CI Tienes cabreo con esos comentarios Pila, 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 fila, pila Algo para curarse, escucha Yo no quiero conocer la rosada No te mareas, guachito, que es por otras más Estamos 11 en 5 grupos, maricón Tenemos ventaja, tenemos ventaja de nuevo, chicas Nos quedamos, nos quedamos, confirmen Al cerro, ya al cerro más de directa, maricón Tienes que ver, guachito, donde no salga del círculo Acuérdate que después, por acá, por allá Sí, sí, es el cerro donde no salga del círculo, me hagan Tienes otro marido por allá, no le digas a esta huevada Ya se movía, como se votó hacerlo ahorita Maricón, estamos en 5 grupos Estamos 4, 1, 1 y 1 y 1, yo creo que en 1 están 2, loco Ayuden a ver, maricón En teoría Estamos 9, maricón, en 5 grupos, hijueputa Estamos 4, 1, 1 y 1 y 1, loco Tenemos ventaja de nuevo Maricón, maricón, maricón Maricón, maricón, maricón Maricón, maricón, maricón Maricón se los escucha Chucha, está Lugui, allá arriba hay guacho, ven, míralo allá arriba donde está esto la pareja Allí arriba están esos maricónes, loco Ay, ay, ay Ya los viste, eh No veo a nadie, yo por acá Acá está, acá está Acá está Si puedes lanzar el rifle para acá, Andy, porque no No veo a nadie ¿Luguién? O sea, no veo a nadie Te estamos matando por ahí Dejálo, déjalo que se mates, déjalo que se mate el maricón No lo cogera ¿Están reiviendo? Están reiviendo uno, están reiviendo uno Ay, 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 mira No sé, pero está ahí que están reiviendo uno, loco Cuando está la máquina ahí a punta Pues están lejos ¿Están reiviendo una vez? a a un pájaro aquí no 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 ya lo ya lo mataron aquí está que viene uno ahí están bien hijo de puta viejo de tu madre pero pusieron la canción que le gustaba poner y me acordé de Rosita